Por esta razón, no debes jugar a la Ouija a las 3 de la mañana. Joana Silvana era una niña muy adinerada. Su padre le cumplía todos sus caprichos, ya que de lo contrario, ella le hacía berrinches. Llegó el día de su cumpleaños y de regalo pidió una Ouija. Y por supuesto, su padre se la regaló para no tener que oírla quejarse. Organizó un pijama party e invitó a su mejor amiga, Emilia Cecilia. Se hicieron las 3 de la mañana y Joana Silvana propuso jugar a la Ouija. No muy convencida, Emilia Cecilia le dijo que sí. Comenzaron preguntando si había espíritus presentes en la habitación, pero nada sucedía. Siguieron intentando, pero nada ocurrió. Muy enojada, Joana Silvana arrojó la Ouija y tuvo tanta mala suerte que le pegó en la cabeza a su padre que justo iba pasando por ahí. Fue así como tuvieron que ir al hospital. Su padre recibió 3 puntos en la frente y Joana Silvana fue castigada por siempre.